Estamos de regreso con más y porque diciembre es un mes en que los estamentos de seguridad se les incrementan los llamados de emergencia a raíz de las fiestas de fin de año. Con nosotros el capitán Ángel Delgado, jefe de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas del Cuerpo de Bomberos. Capitán, hace escasos días pasó la Navidad y fue un día muy activo para el Cuerpo de Bomberos. Bienvenido, buenos días. Correcto, muy buenos días, gracias por la oportunidad y un saludo cordial a nombre del señor Director General, Coronel Jaime Villar. Sí, en efecto, sobre todo para el día, los días previos a la Navidad, sobre todo el día 23, tuvimos mucha actividad en el Cuerpo de Bomberos, tuvimos aproximadamente 7 incendios el día 23 para que tengamos un balance y dentro de las primeras causas que tuvimos, los problemas de los escapes a gas, o de gas, perdón, las personas pues estaban incrementando la cocción de comida, sabemos que es propio de esta época, sin embargo no tomaban las medidas correspondientes con respecto a, porque encontramos algunos equipos deteriorados, nuestros equipos de investigación encontraron mangueras defectuosas, hornos que tenían una gran cantidad de grasa, no fueron limpiados, etcétera, y esto provocó algún tipo de situación y también pues tuvimos los problemas de todos los años, las conexiones eléctricas, las personas insisten en recargar sus arbolitos, bueno ya para esta época están adornados, pero lo importante que tenemos que tener presente, tuvimos algunas condiciones de arbolitos incendiados y es importante saber que ya para esta época están mucho más secos los de pino natural y por eso tenemos que extremar las medidas de usarlo en el momento que estamos pendientes y no dejar las luces encendidas, Katy, porque lamentablemente llegamos a los lugares y siempre, si, dejé el arbolito y dejé el balcón prendido porque las luces me encantan y a todos nos encantan, sin embargo tenemos que ser responsables en que si nos vamos a dormir o vamos a salir a casa, cerremos la llave de gas y desconectemos los equipos que no son necesarios tener porque fueron las situaciones que mayor se dieron para la noche buena. El domingo hoy es 31 de diciembre, ¿para año nuevo podrían aumentar esas incidencias? Sí, definitivamente para año nuevo hay mayor euforia, definitivamente la navidad es más para los niños como decimos en Panamá, sin embargo ya podemos decir que se aumenta la actividad de pirotecnia, si bien es cierto no tuvimos mayor balance en atención propiamente en el cuerpo de bomberos de emergencias médicas producto de fuegos pirotécnicos, si hubieron algunos tipos de incidentes atendidos por otras de las instituciones que conforman la fuerza de tarea conjunta, sin embargo es importante el llamado a verificar nuevamente los equipos a gas y la otra condición es el aumento del uso de la pirotecnia para esta época, sobre todo de año nuevo y que está prohibido que los niños la utilicen, hemos tenido éxito en los últimos años en reducir pero lo que queremos es totalmente minimizar ese efecto. Justamente eso le iba a preguntar, los fuegos pirotécnicos están prohibidos y especialmente para los niños porque en esta época del año justamente la incidencia de niños quemados, el hospital de niños pues es mucha, a diferencia de otros años comentó que ha bajado. Sí, correcto, hemos tenido una reducción en la incidencia, quiere decir que los padres de familia están tomando conciencia, está prohibido para los niños, es importante que sepamos que ningún niño menor de 15 años debe utilizar fuegos pirotécnicos, pero ¿qué pasa? Tenemos adultos que los compran y los revenden, lamentablemente a los niños. ¿Qué hacemos con las famosas estrellitas? Correcto, mire, el problema de las estrellitas es que al niño le es llamativo esa forma de quemarse la estrellita, entonces como hace una luz muy bonita y salen las estrellitas, que es por eso el nombre del producto, el niño intenta agarrarla, así que el adulto debe enseñarle al niño, obtenerlo, quemarlo él y que el niño observe, cómo se está llevando a cabo pues esta quema para evitar y reducir, pero ¿qué pasa? Hay adultos en estado etílico que se ponen a quemar productos pirotécnicos y es lo mismo, porque al final pues cuando empieza a quemarse lo tiran hacia alguna propiedad o hacia algún área verde que provoca incendios herbazales, etcétera, muy comúnmente para esta época ya se inicia esta mala práctica, entonces tenemos que estar muy pendientes y lo otro sigue siendo entonces, como les dije, verificar los equipos, los hornos, las estufas, etcétera y estar pendiente y nada de dejar la llama baja mientras voy a la tienda porque allá se encuentran de pronto con la comadre que no veían durante todo el año, nos quedamos conversando y nos damos cuenta que la casa se quemó porque llegaron los bomberos, entonces eso es lo que no queremos. Capitán, ya está entrando la época de verano y muchas personas abocan a las playas o también a balnearios, ¿qué recomendaciones ustedes pueden dar? Mire, es muy importante que toda la comunidad el día de ayer inicia el operativo formalmente ya de protección para el verano, entonces, o de operativo de playa, entonces las personas que se van a abocar por costumbre ya a disfrutar de las playas y de los ríos en el país tienen que hacerlo o informarse de dónde van a estar los equipos de seguridad de la fuerza de tarea conjunta, eso es fundamental, deben de llevar equipos básicos de primeros auxilios, es importante que las personas se protejan del sol y solamente estén en las áreas donde está la cobertura, ¿por qué? porque hemos visto en los últimos años que las personas se salen del área de cobertura para poder ingerir licor y para que las autoridades no le digan nada, no, estos equipos están ahí para brindar un apoyo adicional a la seguridad que debe tener el ciudadano común dentro de sus medidas o de sus paseos. Las personas que van a realizar actividades campestres, por favor, si van a utilizar fogatas que queden bien apagadas, utilice tierra, rellénelas de tierra para que no provoquemos incendios forestales, pero siga todos los lineamientos, porque en los últimos años hemos visto malas prácticas, por ejemplo, y hemos tenido personas fallecidas porque entraron al agua, porque acababan de comer y entraron al agua, estaban llenos, esa digestión no se va a realizar de buena forma, pueden venir problemas estomacales que los llevan a situaciones de riesgo a la vida y también las personas, insistimos, en estado etílico tratando de entrar a los balnearios y tratando pues de hacer tantas cosas que en ese momento se creen superhéroes y tenemos que evitar, además de que no deben de manejar bajo los efectos del alcohol, ya vimos las medidas que va a tomar la Policía Nacional, los compañeros de la Policía con respecto a los borrachos impertinentes. Así es, Capitán, para terminar, los incendios forestales son muy comunes en esta época del año. Lamentablemente, Gati, ya tenemos 33 incendios, atenciones de incendios del Basal en Ciudad Capital, las principales causas, incineración de basura en áreas verdes y la limpieza de lotes utilizando el fuego como método. Entonces es importante el llamado a la comunidad, primero que esto está penado a nivel administrativo por los municipios y a nivel del Código Penal, no enfrentemos situaciones y busquemos no realizar estas prácticas porque hay efectos secundarios, aumento del asma en niños, aumento de la conjuntivitis, la contaminación ambiental y los problemas pulmonares. Así que es importante el hecho, el llamado a la comunidad, en los últimos años hemos encontrado comunidades que eran resilientes, perdón, eran reincidentes en esto, ahora son comunidades resilientes, o sea que han disminuido los incendios del Basal y la misma comunidad se ha preocupado por tener un ambiente limpio. Llamamos a la comunidad a que sigamos en esas buenas prácticas. Para terminar, número de emergencias, para llamar a los bomberos, en cualquier caso es importante que los necesitemos. Línea gratuita de emergencia del cuerpo bombero 103, así que es importante tenerla presente y los números de la fuerza de tarea conjunta. Quiero aprovechar la oportunidad para el nombre del cuerpo bombero, desearle un feliz año a toda la comunidad y agradecer a Next Canal 21 por toda la oportunidad que nos brinda de poder llevar estas recomendaciones a la comunidad. Recuerde que el cuerpo bombero está para salvaguardar vidas y propiedades. Capitán Ángel Delgado, gracias por haber estado con nosotros y brindarnos esas medidas de prevención importante que estamos ya pocos días de celebrar el año nuevo. Gracias por habernos acompañado.